Estamos con el móvil en vivo de los primeros. Ustedes notarán que estamos en la estación central de colectivos, la terminal de San Miguel de Tucumán, en donde en este periodo de vacaciones el movimiento ha crecido. No es el que solemos ver verano a verano, pero claro, en situación de pandemia y por ejemplo meses antes que habíamos hecho coberturas aquí, habíamos notado prácticamente una situación de vacío en los andenes, en las boleterías y ahora la situación ha mejorado un poco. No vamos a decir que es el boom, pero sí ha crecido un tanto el movimiento. Por ejemplo, esta es la boletería de la empresa Conquija que tiene destinos a los valles tucumanos, a los valles de Catamarca, a los valles de Salta, incluso llega hasta La Rioja y tiene su movimiento. Y uno tomaba como referencia, por ejemplo, que antes esto no ocurría pese a que se habían habilitado los servicios de larga distancia hace un par de meses atrás aproximadamente. Pero ahora como es el periodo de verano, como es el periodo de vacaciones, mucha gente pues está intentando salir de la provincia y tomarse un descanso de un año el que hemos pasado, como en 2020, bastante complicado. Miren, vamos a ir recorriendo las boleterías y ustedes se van a dar, hay boleterías que sí que están cerradas, que no han abierto, pero hay otras que sí están con su atención al público de modo presencial. Sobre todo aquellas, ustedes van a notar que varias empresas de larga distancia tienen cerradas las boleterías, hay otras que sí están atendiendo, miren, por ejemplo, aquí está Viatac. La gente se acerca, pregunta, Viatac tiene un servicio directo a Mar del Plata. Y para el lado de donde están los andenes, José lo le va a mostrar con la cámara, hay gente en espera, gente que está esperando ya su micro para poder viajar. Ya el movimiento es otro y en buena hora, en buena hora, sobre todo para aquellos que trabajan aquí en la estación central. Y a la cual la pandemia, pues, los ha dejado maltrechos económicamente. Hay algunos locales que han cerrado, han tenido que cerrar sus puertas, como este que tenemos aquí enfrente. No recuerdo puntualmente qué es lo que vendían, si recuerdo de la provincia, recuerdo de Tucumán, este local, y terminó cerrando. La boletería de Valud de Hermanos, la empresa jujeña. En los puestos de comida, aquí hay muchos bares, restaurantes, que también se han visto afectados. Insisto, hay otro movimiento, no es el boom, pero es otro movimiento al fin. Miren, aquí la gente está haciendo fila para la Veloz del Norte. Esta es la empresa salteña. Y si no me equivoco, también tiene un servicio a Mar del Plata. Y aquí la mayor concentración la vamos a ver aquí, donde está la boletería de Flecha Bus. Aquí hay una buena cantidad de gente que se acercó a estas boleterías. Muchos suelen viajar por esta empresa. Y es al menos la que más gente ha reunido, ¿no? A la hora de vender un pasaje. Aquí está el puesto sanitario. Este es el panorama que queríamos mostrarles, más que nada. Ustedes saben que para poder viajar deben tener algunos requisitos. Para ello, depende lógicamente a qué provincia vayan, ¿no? Eso lo informa cada empresa. Cada vez que uno tiene que salir de viaje e incluso cuando va a comprar el boleto, en las boleterías está pegada toda la información que uno necesita tener, todos los requisitos que uno necesita cumplir a la hora de sacar un pasaje, dependiendo a qué provincia vaya. Provincias que piden una especie de certificado de verano, como La Rioja, por ejemplo, hay que ver qué va a ocurrir con Santiago del Estero, porque en Santiago van a pedir el hisopado otra vez para ingresar a la provincia y cada vez son más provincias las que se van acogiendo a las medidas de restricciones. Ya en el país son siete las provincias que algún tipo de medida o de restricción han pedido, han instalado para el ingreso de personas a cada uno de sus territorios. Por ahora en Tucumán no. Por ahora en Tucumán la libre circulación está vigente. Para Jujuy, para Salta es exactamente lo mismo. Pero vamos a ver hasta dónde dura esto, ¿no? Por lo pronto este panorama es el que les hemos mostrado. Con mucha más gente, con una buena cantidad de movimiento en las boleterías y en los andenes a la hora de la espera de los colectivos para poder viajar. Pero no es lo que solemos ver verano a verano aquí en la provincia de Tucumán, tanto para aquellos que dejan la provincia y se van a vacacionar, para hacer turismo en otros lados, como aquellos que vienen a Tucumán. El movimiento de micros es el 30-40% en relación a lo que solíamos ver y en consecuencia el movimiento de gente es ese. Pero si uno toma como referencia lo que fue durante la pandemia, en donde todo esto estaba vacío, bueno, es un dato alentador desde lo económico. Ahora las autoridades sanitarias, en la medida que no se cumplen algunos protocolos, algunos requisitos, se agarran la cabeza. Y es por eso que algunas provincias están analizando seriamente dar un paso atrás en cada una de las fases de cuarentena o confinamiento. Vamos a ver cómo se comporta también el tema de los casos y los contagios, al menos aquí en Tucumán. Insisto, por ahora con libre circulación vamos a ver hasta cuándo. Eso lo determinarán las autoridades del gobierno o las autoridades sanitarias. Más datos van a encontrar en www.losprimeros.tv. Gracias.